Gracias al siglo por darnos la oportunidad de expresar acá la realidad del municipio. Mira, nosotros tenemos aproximados de 12.000 turistas en el municipio, de 12.000 a 13.000 turistas en el municipio de la Costa de Oro, y desde Cuyagua hasta La Trilla, lo que es playa, lo que es montaña, lo que es río, lo que es la Ciénaga, las 10 playas del municipio de la Costa, acta, preste dispuesta para nuestro turismo. Mira, un disfrute tomando las medidas de bioseguridad, todo un turismo con una conciencia, todo un turismo de verdad respetando y salud repartiendo tapabocas. De verdad, la Dirección de Salud del Estado, gracias al gobernador Román Póctor, estamos despachando, entregando cualquier cantidad de tapabocas en todo el municipio. Desde Cuyagua hasta La Trilla. Yo creo que valió la pena. Este carnaval, una bendición aquí en el municipio de Cumares de la Costa de Oro. Se han presentado pequeños conatos, pequeños conatos de ahogamiento, pero ahí están los bomberos, ahí está Protección Civil, ahí está el salvavía de la costa. Todo un equipo conato, está Corpo de Salud, prestando la atención inmediata al pueblo. Yo creo que gracias tenemos y contamos con una seguridad eficiente dentro del municipio. Nosotros tenemos casi 700 funcionarios, bomberos, Protección Civil, Salud, todos, todas las fuerzas vivas y todos los cuerpos de seguridad del municipio y del Estado desplegados en todo el municipio Cumares de la Costa de Oro.